Los noticieristas presentan Los Deportes con Rocío Contreras Rocío, ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, Omar, qué gusto saludarlo, excelente Aquí estamos con la información deportiva Hay mucho que comentar, mucho Sí, 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 ¿Qué le pasa a Sergio Pérez, hombre? Ya ve, una limpia, ya lo decíamos el sábado pasado Falta una limpia, checo, no sé qué sucede Ya con contrato asegurado, dos años, pero bueno Pues sí, a ver si no le hacen reconsiderar Porque va a alargar en el último lugar, ¿Verdad? En la última posición En el dieciséis quedó hasta el momento Pues se está llevando a cabo la última clasificación Pero bueno, las cosas para Sergio Pérez siguen sin mejorar No, no funciona Pues adelante, te escuchamos Muchas gracias, Omar, vamos a alargar entonces con la información Pero primero vámonos al fútbol Porque ayer de hecho arrancó la jornada número cuatro Del torneo de apertura 2024 de la Liga MX Con par de compromisos Y el Atlético San Luis estuvo enfrentando a los Cholos de Tijuana Este compromiso finalizó con marcador empatado a un gol Frank Bolli anotó al minuto once Mientras que Kevin Castañeda lo hizo al minuto veintisiete Desde el estadio Alfonso Lastras Por su parte, en el estadio Cuauhtémoc Puebla estuvo enfrentando al Atlas Y bueno, el conjunto del Atlas derrotó 2-1 a los poblanos Con doblete de Eduardo Aguirre al minuto nueve Y al minuto veintitrés Mientras que Lucas Cavallini al cuarenta y siete Estuvo anotando por Puebla Esto es el estadio Cuauhtémoc Y hoy pues habrá más actividad en la Liga MX Las Chivas enfrentando al Mazatlán FC a partir de las cuatro de la tarde Y a las seis Santos estará jugando ante los Tigres A la misma hora los Rayados de Monterrey enfrentando al Querétaro Y a las ocho de la noche habrá par de juegos Cruz Azul ante el Toluca y Juárez Enfrentando a las Águilas del América Mientras que mañana domingo a partir de las cuatro de la tarde Los Pumas estarán jugando ante el Pachuca Y también a las seis de la tarde León estará enfrentando al Legazza Para así cerrar la cuarta jornada De la apertura dos mil veinticuatro de la Liga MX En más información de fútbol le comento Que luego de la salida de Jaime Lozano Como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Bueno al parecer la Federación Mexicana Pues ya tendría a dos nombres Quienes pues estarían haciendo cargo Del tricolor Y es que el experimentado entrenador Javier Aguirre Sería el indicado para así tomar las riendas Del conjunto mexicano Por tercera ocasión Recordemos que fue en el dos mil dos y en el dos mil diez La última vez que estuvo al frente del cuatro mexicano Sin embargo ayer también se dio a conocer Que el exjugador del FC Barcelona Y gloria del fútbol mexicano Rafael Márquez Será el indicado para ser la mano derecha del Vasco Para llevarlo hasta la justa mundialista Pues de hecho el exjugador Quien en sus cinco mundiales Fue el capital del conjunto mexicano Terminará su relación laboral Con el FC Barcelona B Donde ha fungido como estratega Por los últimos dos años Que de hecho, perdón, en su momento Fue catalogado para llegar al banco De la escuadra catalana Desde la salida de Xavi Hernández Pero además pasando la Copa del Mundo dos mil veintiocho El exjugador del Atlas Será el entrenador de México Para el proceso del dos mil treinta Y en más información Ahora nos vamos al automovilismo Porque ha sido un sábado desastroso Para Sergio Pérez Primero se llevó a cabo Las prácticas libres La tercera de ellas Y terminó en la posición número trece Posteriormente Bueno, se llevaron a cabo las clasificaciones Y en esa ocasión En la Q1 De hecho, Sergio Pérez Tuvo que abandonar Después de perder el control E impactarse contra el muro Cuando se encontraba La novena posición Por lo cual, pues, estará Largando desde el lugar número dieciséis Hasta el momento, pues, está dominando Lando Norris De McLaren Max Verstappen En la segunda posición De Red Bull Y Oscar Piastri También de igual forma Están ellos en el top tres Hasta el momento En las clasificaciones Recordemos que el Gran Premio de Hungría Se estará llevando a cabo Mañana domingo A partir de las seis de la tarde Y bueno, Sergio Pérez Estaría alargando Desde la posición número dieciséis En el dos mil veintitrés Recordemos que el piloto mexicano Pues, terminó En la tercera posición Justo en el Gran Premio de Hungría Así que, pues, esperemos Que este año Pueda repetir Lo hecho En el dos mil veintitrés Para así, pues, seguir escalando lugares En la tabla de posiciones Del campeonato de pilotos Ahora nos vamos al béisbol De las grandes ligas Porque Harren Durán Sigue encendido Después de que fue nombrado El jugador más valioso De este juego de estrellas Pues, este viernes De hecho, conectó Un cuadrangular más En la derrota De los Medias Rojas de Boston Por marcador De 4-1 Entre los Dodgers De Los Ángeles El mexicano Batió de 4-2 Con su onceavo cuadrangular De la temporada Además de su doblete Número veintiocho del año Una carrera producida Y una más anotada Así mismo Recibió un ponche Durán conectó El batazo de vuelta Entrada en la quinta entrada Mismo que cayó Por todo el jardín central Para así Producir la única carrera De Boston En el encuentro Y ahora el jardinero Pues coloca Su porcentaje de bateo En punto 286 Y llega a 42 carreras Producidas Y 115 imparables En 96 compromisos En más información De béisbol Le comento Que la selección mexicana Se prepara rumbo Al torneo Premier 12 En el cual Benjamín Gil Fungirá nuevamente Como manager Del representativo Tricolor Así fue anunciado El viernes En conferencia de prensa La cual pues Estuvo encabezada Por Enrique Mayorga Presidente de la FMV Además de Carlos Manríquez Y Horacio de la Vega Quienes son los presidentes De la Liga Mexicana Del Pacífico Y de la Liga Mexicana De Béisbol El conocido como El Matador Continuará frente Al equipo mexicano Después de la gran Actuación de la selección En el pasado clásico Mundial de Béisbol En el que llegaron Hasta las semifinales Y finalizaron Con un histórico Tercer lugar Tanto Rodrigo López Como Benjamín Gil Pues serán los encargados De confeccionar El roster Para el Premier 12 Que reúna Los mejores 12 selecciones Del mundo Y que organiza La Confederación Mundial De Béisbol y Softball Recordemos que México Forma parte del Grupo A Junto a los Países Bajos A Panamá Puerto Rico Estados Unidos Y Venezuela Selecciones que jugarán En el Estadio Panamericano Casa de los Charros De Jalisco Y en el Estadio Santa Teresita Nayarit Esto del 9 al 14 de noviembre El más informacion Vámonos ahora Al boxeo Porque Julio César Chávez Junior Está listo Para regresar A los cuadriláteros Esto después de que Bueno Hoy sábado Estaría regresando En la que sería Una nueva oportunidad Para que el hijo De la leyenda De enfocarse En su carrera Como pugilista Y dejar así Atrás todas las polémicas Que se han presentado En su vida En los últimos meses El boxeador Sinaloense Enfrentará al expeleador De la UFC Uriah Hall En la función Que tiene como pelea estelar A Mike Tyson Enfrentando a Jake Paul Y que se celebrará En Tampa, Florida Hoy de hecho De hecho se llevó a cabo Ya la ceremonia De pesaje En la que ambos pugilistas Vencieron la báscula Después de que Chávez Pues marcara Los 197.8 libras Mientras que su rival Dio las 199.6 libras Esta pelea Está pactada A seis rounds En la división De peso crucero Y será la primera Del Junior Desde el 18 de diciembre Del 2021 Fecha en la que De hecho derrotó A David Segarra Por decisión unánime En Culiacán Vámonos ahora A información De los Juegos Olímpicos París 2024 Porque Sinaloa Recordemos Tendrá par De representantes En esta justa Veraniega Con la participación De la ciclista Culiacanense Luz Daniela Gagiola Y el boxeador Mazatleco Marco Alonso Verde Quienes pues ya de hecho Conocen sus fechas Para debutar En la justa olímpica Sería el día 29 de julio Cuando Gagiola González Junto a sus compañeras Jessica Salazar Yuli Verdugo Aterricen en tierras parisinas Y las tres pedalistas Pues estarán debutando El lunes 5 de agosto En París 2024 En la prueba de velocidad Por equipos Posteriormente El 7 de agosto Daniela entrará En la prueba de Keidin Culminando su actación El viernes 9 de agosto En la velocidad individual Por su parte Marco Verde Dirigido por su entrenador Radamés Hernández Iniciará su camino En sus primeros Juegos Olímpicos El 28 de julio Donde se enfrentará A la ronda inicial Del boxeo Por supuesto Dentro de la categoría De los 71 kilogramos Y en caso de que El mazatleco Resulte triunfador Clasificaría Los 16 avos de final Mismos que se estarán Disputando El 31 de julio Mientras que Los cuartos de final Se estarán llevando a cabo El 3 de agosto En caso de llegar a semifinales Estos serían El 6 de agosto Y la final Y la final se definiría El 9 de dicho mes Me voy a regresar Un poco al béisbol Para comentarle Que Culiacán Se recibirá Más de 50 equipos De todo el país Para el nacional 7-8 años De ligas infantiles Que organiza La región 3 Esto en coordinación Con la asociación De ligas infantiles Y juveniles De la república mexicana La competencia Se disputará Del 27 de julio Al 4 de agosto Y contará Con 52 equipos De distintos estados Como Baja California Sonora Jalisco Ciudad de México Veracruz Tamaulipas Coahuila Chihuahua Mientras que De Sinaloa Pues participarán Conjuntos de los mochis Guasave Mazatlán Y Culiacán Escuchemos las palabras De Héctor Loaiza El director de la región 3 Es un gran reto Porque es el torneo Que comúnmente Le llamamos El torneo madre No es el torneo Que tiene más equipos Es un torneo Que merece Una organización Muy buena Sin embargo Estamos listos Para hacerlo Nosotros pues queremos Promover el deporte Para poder Lutar niños Y llevarlos a cada una De las ligas A la que le quede más cerca Los invitamos La verdad que va a ser Es un espectáculo Ver jugar a los niños De 7, 8 años La sede principal Tras la liga culiacán Recursos Mientras que la liga culoacán Y la liga humaya Fungirán como subsedes Asimismo La inauguración Se realizará En la liga recursos El domingo 27 de julio A partir de las 8.30 De la mañana Y el más béisbol El domingo También se juega El segundo La segunda Estará continuando Con el segundo juego De las semifinales De los abarroteros 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 Así que pendientes De los abarroteros De los abarroteros De los abarroteros De los abarroteros Les exhortó Les exhortó a seguirse preparando Y a no bajar la guardia Para que puedan seguir Teniendo éxito Además resaltó Que a su corta edad Ya han logrado Grandes cosas Y confió en que seguirán Perseverando Con su esfuerzo Y disciplina Y hasta aquí La información deportiva A esta hora del día Omar Bueno pues estaremos Al pendiente Rocío Gracias Buenos días Un placer Omar Buenos días Los deportes En los noticieristas